Es una pincelada de la naturaleza, un rincón mágico, abrazado por el misterio, pues al fijar la mirada al otro lado del río, una extraña roca tiene la apariencia de la mismísima calaca. En la zona converge la quebrada Santa Inés y el río Lempa, en el cantón llano de la Virgen de Citalá, Charatenango, creando una inmensa poza, acechada y custodiada por la comealmas. Aquí esta poza dicen que tiene misterio también, aquí se han ahogado varios y tiene una roca en forma de calavera, por eso mucha gente le llama la poza de la calavera, como un aviso para los bañistas que tengan cuidado al meterse a la poza. Pocas personas visitan el lugar por temor, ya que muchas han perdido la vida en sus traicioneras aguas. Algunos creen que la imagen de la calavera es una advertencia. La verdad es que la roca tiene forma de calavera, ustedes ya lo pudieron ver ahí por medio del video y es como un aviso para los bañistas, sí, correcto, para que tengan cuidado al venirse a bañar aquí. Por lo menos hay que irse bien persinados por cualquier cosa. Según nuestro guía, quienes visiten la poza de la calavera deben tener muchísimo cuidado, ya que pueden terminar en los brazos de la huesuda. Y la mismísima muerte ha forjado su rostro en esta piedra. Muchos tienen temor de venir a bañarse en este lugar porque no quieren ser víctimas de la calavera. Gerber Vázquez, Código 21.